Esta mañana los pescadores del Golfo de Morrosquillo no echaron sus atarrayas porque antes de hacerse a la mar, se percataron que la playa estaba llena de peces muertos y aún no tienen una explicación. Hoy salimos a la faena en la mañana y nos tuvimos la sorpresa de encontrar la playa afectada de peces muertos. Al menos tres kilómetros de las playas de Tolú, Sucre, en el Golfo de Morrosquillo, aparecieron tapizadas por miles de peces muertos que fueron descubiertos esta madrugada por los pescadores artesanales de la región. Ahora mismo estamos recogiendo el pescado que está muerto. Eso lo está contaminando al pueblo de aquí de Tolú. La Asociación de Pescadores del Golfo de Morrosquillo asegura que la mortandad de peces es un fenómeno sistemático porque el mar está contaminado. Muchos derramen de productos de hidrocarburos que caen al mar y eso indiscutiblemente es lo que está afectando nuestra pesca en nuestro golf. De lo que sí estoy seguro es que estas especies murieron por algún contacto de alguna especie de químico o alguna situación. El director de la Corporación Autónoma Regional de Sucre sostiene que aunque no se descarta que los pescadores tengan la razón, por ahora no existen pruebas de que el mar esté contaminado por petróleo. No obstante, ya recogió muestras del agua para determinar si efectivamente es así. Recolectaron la mayor cantidad de muestras con el mínimo estado de descomposición de esta mortandad de peces para poder determinar y hacerle los análisis toxicológicos y poder determinar la causa de la muerte. Los pescadores encontraron variedades de peces como sardinas, erizos y anchores.